El Galaxy S10 Plus, este Galaxy S10 ayer recibió una actualización, una actualización importante que trajo unas mejoras y unas nuevas características, trajo características en la cámara, ayer yo subí un video, este lo pueden ver aquí en la parte de aquí arriba, el link de las nuevas funciones que trajo en la cámara, bien interesante, pasen a ver ese video, que trajo unas funciones, el video dinámico, muchas opciones que tenía el Galaxy Note 10, que trajo como características nuevas, pues se le incorporó al Galaxy S10 Plus, pero esta función que estamos viendo ahora se llama conectar a Windows, mira, vamos a ver que ahora, pues lo tenemos aquí en como en una parte del menú rápido y entonces pues aquí lo que tenemos que hacer es pues lo prendemos y después que lo prendemos tenemos que tener, esto es con las computadoras que tienen Windows 10, la última actualización de Windows 10, que trae una aplicación que se llama teléfono, mira, esta aplicación yo había tratado de utilizarla un montón de veces y nunca había podido utilizarla porque había que bajar pues la aplicación de Windows, ahora mismo no hay que bajar la aplicación de Windows, está nativamente incorporada, mira, estamos viendo ahora mismo que podemos reproducir la pantalla, no tiene casi lag, ¿me entiendes?, es en tiempo real, está conectado por internet, pero es en tiempo real, hasta los videos, podemos ver que los videos, mira, corren bastante bien, no tienen casi ninguna diferencia, vamos a meter aquí, podemos ver que los videos están corriendo, igual sabes, tenemos aquí directamente el teléfono en nuestra computadora, esto está hecho pues para que si tú estás trabajando ahora mismo en tu computadora pues y tienes el teléfono conectado pues puedas, si te envían mensajes o cualquier notificación por WhatsApp o algo pues no tengas que estar, este, sacando tu teléfono de la cartera o del bolsillo donde lo tengas pues puedas seguir trabajando, este, pues desde la computadora, mira, si quieres ver tus fotos, las fotos que tengas del teléfono, puedes, cualquier foto que tú tengas en el teléfono puedes utilizarla y mírate esto, esto me gusta porque mira, si quieres ver esta foto, podemos utilizar el editor de fotos de aquí de Windows 10 directamente pues para tú editar, crear todas las funciones que nos ha dado el editor de fotos que está bastante avanzado últimamente, pues podemos trabajar con cualquier foto que tengamos en el teléfono, pues podemos trabajar directamente en nuestra computadora sin tener que pasar la foto por cable ni conectarlo un USB, mira, los mensajes, mensajes de texto, si te han llegado mensajes de texto, podemos contestarlo, leerlo, contestarlos y también podemos, mira, aquí te está diciendo hasta la batería, no me había dado de cuenta, mira aquí la batería que tiene el teléfono, pero si tú quieres crear un nuevo mensaje, pues puedes crear un nuevo mensaje, aquí escribes para quién es, vamos a ver, vamos a crear un mensaje, que diga hola, este es mi primer mensaje que estoy enviando desde aquí, mira, podemos también ponerle emotivos, emojis, podemos enviarle emojis, vamos a ponerle aquí un emoji, y gif, también tenemos gif y si queremos enviar una foto se convierte en un mensaje, pues multimedia, un MMS, y pues podemos también recibir las notificaciones, notificaciones que tengamos de mensajes de texto, de email, de whatsapp, ahora mismo yo no tengo ninguna notificación en el teléfono, pues por eso no me sale ninguna notificación, pero podemos recibirme notificaciones, y pues la pantalla del teléfono, si queremos ver alguna aplicación que no podamos tener en nuestra computadora, pues podemos verla aquí, eso funciona así, pues si tienes ahora mismo vídeos, o tienes cualquier cosa que compartir en el teléfono, pues lo puedes ver en la pantalla más grande, así que eso es una de las nuevas funciones que ha llegado a nuestro Galaxy S10, esto es un Galaxy S10 Plus, así que chequeate si no has actualizado, pues ves aquí ajustes, baja aquí, y baja configuración, vamos a verlo desde la pantalla más grande, baja configuración, ve que lo podemos también controlar desde aquí, y va donde dice actualización del sistema, y aquí pues le da donde dice descargar, y si hay una actualización, pues él te la va, así fue que yo hice ayer, y él te la va, pues su software está actualizado, pero podemos aprovechar, viste, si tu computador es touch, pues puedes aprovecharla, y todo trabajarlo, desde aquí, así que, espero que sea útil este vídeo, actualiza tu teléfono, y disfruta de las nuevas características, y recuerda de que las características que trajo de la cámara, que son bien interesantes, las puedes ver, deje el link arriba, y chequeamos en el próximo vídeo, bye.